Vamos a ver qué sucede en esta final y también metiéndonos ya de lleno en la previa de este partido tenemos la pregunta TDTV a través de las plataformas de X. Ustedes pueden verla y aquí la tenemos en pantalla. ¿Cuál crees que sea el resultado de la final de ida entre Motagua y Olimpia? Así, cortito y al pie. Gana Motagua, gana Olimpia, hay un empate con goles o hay un empate sin goles. A ver, chiquitos, los escucho. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, Cristel? A ver, primero que todo aclarar el detalle de que aquí no estamos dando nuestra opinión sobre qué equipo quedará campeón. Esto solo es el partido de ida. Los primeros 90 minutos que se disputan este domingo en Tegucigal. Partido de ida. Partido clave. Importantísimo. O sea, los partidos de ida a veces definen al campeón. Créanme, eso puede pasar si es que un equipo entra de repente a flojo pensando que hay dos juegos. No, no, no. En el partido de ida en ocasiones se marca el título. Y incluso si nos metemos de lleno a la historia de estas finales, generalmente el que toma ventaja en las finales, Olimpia-Motagua, es el que al final termina levantando la copa. Yo creo, y más adelante vamos a hablar más a profundidad y todo, creo que veremos un empate con goles. Siento que el partido tiene el escenario para hacer un partidazo en todo el sentido de la palabra. Un Motagua atrevido, que lo necesita hacer, de lo contrario, Olimpia le va a pasar por encima. Y un Olimpia que, me imagino, hará lo que viene haciendo a lo largo del torneo. Salir a ganar el partido. En base a ello, yo creo que tendremos un empate con goles. Incluso me animo a decir que un 2 a 2. Que creo que sería el escenario perfecto. Un partidazo para disfrutar. 2 a 2. A estadio lleno, por cierto, ya Motagua confirmó que el sector decía, está agotado. Ya había anunciado ayer que el sector del sol está agotado. Así que bastan un par de boletos nada más en los sectores de sombra. A estadio lleno, yo creo que veremos un partidazo. Y eso es lo que espero como aficionado del fútbol. Partidazo. Bueno, yo siempre busco que la historia me juzgue. Yo no tengo miedo de decir lo que creo que va a pasar. No estoy diciendo... Yo tengo miedo, ¿eso estás queriendo decir? No, yo no tengo miedo de decir que Motagua el domingo le va a romper el invicto a la Olimpia. Y te voy a decir más. 2 a 1 termina el resultado final. No me preguntes cómo, no sé si va a ser un gol de tiro de esquina, no sé si va a ser un penal. Yo no lo sé. ¿Quién nos hará los goles? Si me tocara decidir por uno, me voy por el que no para de golear. No para de golear. Yo diría, sí, por ahí quizá Campana. ¿Y por el lado de Olimpia? No, ahí yo siento que Arboleda, Arboleda lo miro en condiciones, pero te lo digo. Yo veo a Motagua con todos los alicientes para hacer esas cosas extrañas que suceden en el fútbol. El que tiene menos porcentaje en las apuestas. Veo esa posibilidad. Veo realmente a Motagua, escuchando las declaraciones de Wesley Deca, escuchando al propio Diego. Los veo con esa mentalidad de no creer en nadie. No, es que de palabras cualquiera se ilusiona. Bueno, bueno, pero lo vas a ver en el campo también el domingo. Así como te dije que Motagua se iba a meter a la final, también, ahora te lo digo, Motagua le va a ganar el primer partido Olimpia. No me pregunté si va a quedar campeón, pero de que va a ganar el partido de ida, lo va a ganar y se cae todo, se cae el estadio completo. Bueno, dice Felipe que gana Motagua, yo digo que habrá empate con goles. ¿Y en tu caso, quizá? Bueno, en mi caso yo pienso que este partido lo va a ganar Olimpia, no de una manera fácil, sino de una manera muy disputada. Creo que es un Motagua que viene de menos a más. Eso quiero pensar, que en esta final así se va a ver y no se va a ver un Motagua como se ha visto en los clásicos anteriores, que ni siquiera las manos mete. Así que espero que para este partido sí sea un partido realmente disputado del tú al tú. Incluso puede haber hasta un empate sin goles y definirse en el partido de vuelta, pero en lo personal yo pienso que va a ganar Olimpia. Vuelvo y repito, no va a ser un partido nada fácil, un partido muy complicado, muy trabado por ambas partes. Así que me voy por el gane y que sigue el invicto del Olimpia. Perfecto, entonces Cristel dice que gana Olimpia, Felipe dice que gana Motagua. Yo digo que habrá empate con goles. ¿Qué dicen ustedes? Veamos justamente la votación. ¿Cómo están los porcentajes de la pregunta TTV que tenemos en nuestra cuenta de ex Twitter? Como usted quiera decirle. La mayoría está con Cristel. La mayoría, el 53.1% dice que va a ganar el Olimpia. Luego, el 29.1% dice que va a ganar el Motagua. El 12.2% dice que habrá un empate con goles. Entonces, me llama la atención esto y me gusta. Que apenas el 5.6% dice que habrá un empate sin goles. O sea que hay expectativas altas en la previa de esta final. También hay forma de verlo también. Es decir que hay un 47% que dice que Olimpia no va a ganar. También lo puedes ver así, si quieres. También hay forma de interpretar la estadística. Claro que... Sea como sea, Motagua tiene que ganar. Hay un 70% que dice que Olimpia se mantiene invicto. Y solo un 30, 29.1% de que Motagua gana. Bueno, pero estás hablando de que sí, que Olimpia... Es que es lo fácil decir que es un equipo que tiene 30. No, no es fácil. Guíate, guíate. Olimpia me la pone fácil. No, guíate en los partidos anteriores. El torneo que ha hecho Olimpia y el torneo que ha hecho Motagua. ¿Es fácil para Motagua ganarle a Olimpia? No lo ha sido. Con esta racha, ¿qué trae? ¿Sabes qué pasa? Y te voy a dar el beneficio en ese sentido. Porque lo mencionaste hace poco. Es cierto, vos dijiste que Motagua iba a superar a Maratón. Y yo me acuerdo que acá dije que Maratón lo iba a superar. Gracias. ¿Por qué? Porque llegábamos aquí y nos sentamos a analizar. Y en base al análisis, creo que incluso no me puedes desmentir, en aquel momento Maratón futbolísticamente llegaba mejor que Motagua. Sí, sí. Que después se disputa el partido. Que creo que Maratón, por ejemplo, equivocó el camino. Que pasa lo que tiene que pasar. Que Osmendi mete la que hizo, metió la que le quedó. El tiro libre después, un poco de fortuna. Lo que ustedes quieran. Claro que pueden pasar esas cosas. Pero hablamos en la previa, Felipe. Aquí nadie puede ocultar que Olimpia es favorito. O pensás diferente. Déjame pensar que te está guiando por el último partido de semifinal contra Génesis. Que no se vio el mismo Olimpia que en los partidos anteriores. Déjame pensar que por eso es. No, mira, yo te voy a decir algo. Olimpia sigue siendo Olimpia. Y Maratón, era Maratón de Salomón Nazar y todo lo que vos quieras. Pero ¿sabes cuál fue el titular del periódico del día siguiente, Nemtali? Sí. Motagua te eliminó con 10. Con 10. Con 10 te eliminó Motagua. Pero estuvo a poco de quedar eliminado Motagua también. Pero te eliminó con 10. No, pero ¿cómo que con 10? Y vos tenías el reglamento a tu favor. Esperame, ¿cómo que con 10? Porque expulsaron a Alex Maldonado. Expulsaron a Maldonado. Lo expulsaron en el segundo tiempo. Pero está, te eliminó con 10. No, pero eso no. Es más, te eliminó con el reglamento a tu favor. Así que sí, así que ahí está. No, claro. Ahorita está que no creen nadie. Y me parece perfecto. Dale un poco de emoción al torneo. No me digas que Olimpia va a ganar los dos partidos de la final y 32 partidos de la final. No, estamos hablando de este partido. Estamos hablando de este partido en base al torneo que hemos visto y en base. Sí, sí. En base a plantel. Olimpia superior. En base a resultados. En base a estadísticas. En base a eso nos estamos dando nuestro pronóstico. Ahora, deja que pase este primer partido de ida y vemos de qué manera se desarrollan ambos equipos dentro del terreno de juego. Si Motagua es superior, ok, yo te voy a decir. Motagua está para campeón. No, no, no. Motagua lo va a ganar sin ser superior. Motagua va a ganar sin ser superior. Lo va a ganar sin ser superior. No fue superior a Maratón. No fue tampoco superior a los potros. Y terminó consiguiendo el resultado. Y así te digo. Este Motagua no necesita ser mejor que el mejor equipo de liga. Fíjate que está como que Diego te inyectó de esa buena vibra, de esa esperanza que ha inyectado a los jugadores. De eso mismo veo que está inyectado. Yo creo que si Motagua fue superior a Maratón. Yo creo que sí. Con Olancho. En el partido de vuelta. No, no. Porque en el de ida no. Equilibradísimo la verdad los dos partidos para mí. Lo que te digo, el primer tiempo en el Yankel Rosetal fue lo que liquidó a Maratón. No, Motagua fue superior en el partido de ida. En el partido de vuelta, perdón. En el partido de ida no fue superior. El de la ida, si lo querés dividir un 59, 51 o 49. Porque sí, hay que darle mérito a Maratón que jugó mucho mejor la ida que la vuelta. Lo jugó mejor. Con la yuda y todo. Correcto. Y mérito a Motagua también. Entonces yo creo que sí en esa serie con Maratón. Creo que Motagua lo hace, clasifica con justicia. Luego se da el tema del penal. Pasaron muchas cosas. Me tiene convencida, Felipe. El asunto es que tenemos a los finalistas este domingo en la gran final de ida.